Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre la valantidiasis, primeramente dando una pequeña introducción. La valantidiasis es la enfermedad producida por el valantium coli, el cual es un protozón que habita el intestino grueso del cerdo y del hombre. Su infección viene caracterizada por cuadros de disentería, también con dolor, tenesmo y pérdida de peso. También se ha descrito que en algunos casos muy graves puede llegar incluso hasta la muerte. Sin embargo, esos casos son extremadamente raros, pues en la mayoría de los casos la infección es asintomática. Dicho esto, acompáñenme a ver algunos aspectos sobre la valantidiasis. La valantidiasis es una parasitosis que tiene como agente etiológico al valantium coli, el cual es un protozoario que tiene dos formas de presentación, el trofosoito y el quiste. En caso del trofosoito, este presenta una forma ovalada, tiene una longitud promedio de 50 micras a 200 micras y de ancho va a tener de 40 micras a 50 micras. Se encuentra rodeado de cilias, el cual le va a permitir su desplazamiento. En su parte anterior va a presentar un citostoma con cilias largas, lo cual lo va a utilizar para su alimentación. Los residuos, productos de su alimentación, van a ser eliminados por vacuolas. Estos se darán a través del citopigio, que va a estar en su extremo posterior del trofosoito. Además va a contener dos núcleos, el macronúcleo y el micronúcleo. En caso de su reproducción, se va a dar por división binaria o también puede ser por gemación y conjugación. La otra forma de presentación será el quiste. Este va a tener una forma redondeada y un diámetro de entre 40 micras hasta 60 micras. Va a contener una doble membrana y se puede visualizar también el macronúcleo. Este quiste, a diferencia del trofosoito, va a ser la forma infectante en caso de esta parasitosis. En el ciclo de vida vamos a tener que los trofosoitos van a vivir en el intestino grueso y allí van a producir algunas ulceraciones en la mucosa. Luego pueden multiplicarse y después sufrir el proceso de enquistamiento. Los quistes van a salir por las materias fecales y van a ser inmediatamente infectantes. La transmisión se dará cuando los quistes se ingieran y después los quistes dentro del organismo van a destruir su membrana quística y después va a emerger de ellos un trofosoito en el intestino. Y así de nuevo reiniciará el ciclo. Viendo ahora la patología y patogenia, tenemos que en esta parasitosis se produce una inflamación de la mucosa del colon. En algunos otros pacientes pueden haber ulceraciones de la mucosa y penetración a capas más profundas. Sin embargo, los trofosoitos se pueden encontrar en cualquiera de las capas de la pared del colon. Pueden invadir los vasos sanguíneos o linfáticos y raramente van a producir una perforación intestinal que pueda causar una peritonitis. En algunas otras ocasiones también puede producir una invasión hacia el apéndice. También se ha visto una diseminación pulmonar, pero solamente en los pacientes que hayan tenido una peritonitis valantidiana y también cuando exista la inmunosupresión. Viendo ahora las manifestaciones clínicas, tenemos que en la gran mayoría de los casos van a ser asintomáticos, pero en los casos en los que haya sintomatología se van a presentar algunas manifestaciones como puede ser el dolor cólico y la diarrea. En los casos crónicos también puede haber esta misma sintomatología, pero mucho más intensa, además de que puede haber los cuadros disentéricos, que son de posiciones mucosas y sanguinolentas, que cabe recalcar van a contener abundantes trofosoitos en esas materias fecales. También se puede acompañar de rectitis, compujo y tenesmo. Además también se hace mención de otras sintomatologías generales, que pueden ser el vómito, enflaquecimiento, debilidad y deshidratación. El diagnóstico de esta parasitosis va a consistir en un diagnóstico clínico diferencial, con entidades que produzcan la colitis y la disentería. Como por ejemplo la mebiasis, la tricocefalosis, la disentería vacilar y la colitis ulcerativa. La comprobación se va a dar mediante el examen de materias fecales, donde se puede encontrar en las heces diarreicas a los trofosoitos móviles, y en las heces que no sean diarreicas a los quistes. También es útil la rectosigmoidoscopía, el cual nos permite observar las lesiones que se puedan originar. En el caso de la epidemiología y la prevención, tenemos que el valentillum coli va a preliminar en las zonas tropicales. También va a haber una prevalencia bastante alta, donde hay algún contacto frecuente con los cerdos. La infección también puede presentarse mediante la transmisión de persona a persona, ya sea mediante la contaminación de estos quistes provenientes de las materias fecales, que se encuentren en los alimentos, agua o incluso en las manos. Siempre y cuando todos estos ejemplos mencionados hayan sido contaminados con materias fecales que contengan los quistes del parásito. Y bueno, en caso de la prevención va a ser similar a lo hablado en el video de amebiasis, puesto que se va a contaminar mediante las materias fecales provenientes de los cerdos o bien de los humanos. Entonces hay que tener en cuenta el adecuado lavado de manos, el adecuado lavado de los alimentos. Además que, de preferencia, hay que cocer los alimentos y hay que hervir el agua antes de consumirla. Además, en esta prevención también podemos agregar los cuidados con las materias fecales de los cerdos, puesto que nosotros podemos no darnos cuenta de la infección parasitaria en el cerdo, puesto que este animal no presenta síntomas de la valantidiasis. En el caso del tratamiento, tenemos que la tetraciclina está recomendada en dosis de 500 miligramos cuatro veces al día en adultos y de 40 a 50 miligramos por kilo por día en niños mayores de 8 años. Esto va a ser repartido en cuatro dosis durante 10 días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la medicación va a estar contraindicada en niños menores de 8 años. También existen resultados favorables con el uso de los nitro y midasólicos. Finalmente, y para resumir, podemos decir que la valantidiasis se va a adquirir por contaminación fecal con quistes del parásito de origen humano o de los cerdos. Además, que van a existir portadores que sean asintomáticos y otros sintomáticos. La prevalencia viene a ser baja en todo el mundo y el tratamiento se da con la tetraciclina. O bien con los cinco nitro y midasoles. Y eso ha sido un poco de lo que tenía para compartirles sobre la valantidiasis. Les deseo un buen inicio de semana. Nos vemos.